Saludos, les habla Marielisa Ortiz de Mamaeduca.com Me interesa hablarles a ustedes sobre un tema que me han preguntado y es Si se puede trabajar fuera del hogar y también de la homeschool Pues la respuesta es sí, pero va a depender de varios factores Por ejemplo, el primero va a depender de si usted cuenta con una persona de confianza Que se encargue de sus hijos mientras usted está trabajando Claro, debe ser una persona que esté dispuesta también a cuidar de sus hijos Y en el tiempo que sea necesario hasta que usted regrese del trabajo Y se encargue de la parte educativa También va a depender de cuán dispuesto usted como educador esté de asumir esa responsabilidad Y ese empuje de que usted sepa que cuando va a llegar de trabajar Pues va a encargarse de todo lo que es la educación en el hogar En ese sentido, ahí va a ayudar muchísimo lo que es la organización y la planificación de las tareas Digamos por semana o el día anterior para que al siguiente día usted ya lo tenga todo más o menos resuelto y organizado Así que eso es lo primero Usted va a necesitar contar con una persona de confianza Ya sea su papá, su mamá, sus papás Un tío, una tía, familiares de confianza Una prima, un buen amigo, un buen vecino Que se encargue de sus hijos A lo que usted regresa del trabajo Un cuido habría que ver dependiendo de la edad de los hijos Si son hijos grandes, adolescentes Que pueden estar un tiempito solos Pues ahí usted toma las medidas preventivas y de seguridad necesarias Para hacerlo de esa manera Y luego cuando usted regresa Pues entonces usted hace el trabajo También va a depender de su horario de trabajo Y de cómo usted se organice Porque por ejemplo Si usted trabaja un 8 a 5 Pues ahí pues tiene que manejarlo como le dije anteriormente Y encargarse cuando llegan las tardes del homeschooling O los fines de semana Pero si usted trabaja por ejemplo Solamente los fines de semana O trabaja de miércoles a viernes O de miércoles a sábado Pues entonces los demás días Usted se organiza para dar ese homeschool Y los demás días Dejar el cuidado de otras personas a sus hijos Así que eso va a depender de eso De con quién usted cuenta De la ayuda con la que usted cuenta De persona de confianza Si no tiene una persona de confianza ¿Dónde lo puede dejar? En un cuido En un centro de tutorías En donde pueden haber personas Que estén a cargo digamos De ciertas clases De ciertas tareas Y cuando usted regresa Pues finaliza O continúa con esa labor Eso es que me pongo a pensar ahora En personas quizás no tengan alguien de confianza Pero siempre puede haber alguien Con el que usted pueda contar Para que le cuide a sus hijos Mientras usted está trabajando Ese horario pues va a tener mucho que ver Es horario de esa organización Que usted lleve a cabo Para poder dar homeschool Y usted tiene que estar dispuesto ¿Verdad? A saber todas esas problemáticas Y asuntos con los que usted Se va a enfrentar Si decida dar homeschool Otra cosa muy importante Que hay que tomar en consideración Son las actividades afuera Las actividades extracurriculares Grupos de apoyo En los que sus hijos Pues van a participar O a pertenecer Debe tomar en consideración Que mientras usted está trabajando Si esas actividades son En esos horarios En los que usted está trabajando Debe verificar Si esa persona que va a estar Al cuidado de sus hijos Puede llevarlos a esas actividades A esas reuniones A esas clases A esas prácticas A esas incursiones Llevarlo a salir afuera A tomar aire A tener contacto con la naturaleza Llevarlo al parque Mientras usted está afuera ¿Verdad? Porque si no Pues que usted sepa Que el fin de semana Usted tiene O los días que usted tenga libre Usted tiene que darle fuerte A esa parte Para exponer a su niño Distintas experiencias Compartir con otros niños Recrearse Y divertirse No solamente Estudiar Y leer libros O ir a la biblioteca Museos Muchas, muchas Actividades Que podemos llevar A nuestros hijos Básicamente Ah, otro punto importante Por ejemplo Hay casos En los que Los dos trabajan Vela mamá y papá Y Mientras mamá está trabajando Pues papá tiene otro horario Y se puede encargar De parte del homeschooling Y cuando mamá llega Termina con otra parte Del homeschooling Ahí puede haber Ese tipo de apoyo Es cuestión de planificar Y organizarse Hay casos En los que Están separados Los papás Y tienen custodia compartida Y ambos padres Toman las Las riendas También Del homeschooling Hay casos En los asociados Si ese es su caso Y usted quiere dar Homeschooling Y Tiene custodia compartida Pero el papá O la mamá No quiere asumir Esa responsabilidad Recuerden que es muy importante Estar de acuerdo En ese sentido Es súper importante Estar de acuerdo Y si usted va a subir El homeschool En el 100% Y no su El papá O la mamá Puede saber Cuando le toca El papá O la mamá Con quién va a estar Tiene que haber Una comunicación Perfecta En ese sentido Hay casos O hay Digamos Servicios De No es homeschooling Sino de Maestras a domicilio Lo hay Hay personas Que se dedican A eso Que Dan clases Como independiente De manera independiente Si usted encuentra Ese servicio Y se acomoda A su realidad A su horario Y puede lograr Un acuerdo Pues fíjese A lo mejor Esa es una solución También Si es que usted No quiere Que su hijo Esté en una escuela Pero si acepta El que Una persona Independiente Le dé clase Eso también es posible Claro está No No podemos Desvirtuar Y no quiero Desvirtuar Lo que es El homeschooling Homeschooling La esencia Del homeschooling Es la educación Que dan los padres Pero hay casos Y hay casos Y es lo que usted Está dispuesto A hacer Y a entender ¿Verdad? De lo que es realmente La educación En el hogar Quizás Esa decisión Que usted tome Va a ser algo Una transición En lo que usted Logra Pues acomodarse Y dar el El paso ¿No? Para usted mismo Dar el homeschooling Así que Básicamente Este es el Estos son algunos De los puntos Más importantes Para tomar en cuenta Si usted Quiere dar homeschooling Pero trabaja Fuera Y tiene como que Esa inquietud Y De verdad Que quiere tomar Esa decisión Pero Se le hace difícil Cuentar ese paso Por las razones Que le dije Del trabajo De que necesita El dinero Que en este momento No puede renunciar Por X o Y Le pido Si es que Información le es útil Que la compartan Con sus contactos En las redes sociales Y que puede encontrar Más información En mamáeduca.com Muchísimas gracias Y bendiciones